Arroz con cantules, yo creo, porque como ellos son cubanos. El arroz con habichuela. El arroz con habichuela. Lo que haya. Y si estamos en Chile, nos tomamos un pisco saúre. La gozadera, ¿sí? No, no, esa. Esa todo el mundo gozamos. La gozadera. La gozadera. Bailando. Ninguna. Todo bailando, bailando. Gente de zona con la gozadera deben tener como 200 millones de reproducciones. Es la gozadera, sin duda alguna. La gozadera, ¿no? Creo que bailando con casi 3.000 millones. Ni siquiera al principio de su carrera, como a los 6, 7 años. Que Alexander es mapillo. 8 años o a los 5 meses ya dio su primer beso. De Alexander a los 11. Y de Randy a los 9. El primer beso de Alexander fue a los 8 años. Es que nosotros como cubanos somos un poquito perecosos. ¿Cómo han trabajado con él? Creo que es Marc Anthony. La Crash o Last Crash. Tiene que ser como Selena. No tengo idea. Marc Anthony a lo mejor puede ser. O la Jennifer Lopez. Así. Algo así. El amor mío es este. Sí. El mío es este. También. Cazamos hace unos años, nos divorciamos, pero seguimos aquí. Alexander, Darío, Montalva y Randy. Creo que es Randy Gibb. Alexander y Randy. Uno se llama gente y el otro zona. No, qué fome, qué fome, Camila. No, no. Randy Manco. Alexander Gal. Y se formó la gozadera. Miami me lo confirmó. El arroz con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Hola, amigos. Soy Randy Malcom. Yo, Alexander, juntos somos gente de zona. Y esto es The Voice Chile. Talvez.